Hola de nuevo, soy el profesor David Villar y en este vídeo pues vamos a hablar de los rodenticidas que son otro grupo de plagicidas que tenemos que estar familiarizados porque son muy peligrosos y de hecho pues todos los años causan bastantes intoxicaciones accidentales o malintencionadas porque la gente pues los usa no sólo como cebos para matar ratas y ratones sino pues para matar todo tipo de animales ya sean perros, gatos, en fin de hecho si miramos este estudio de casos reportados al Centro de Información, Gestión e Investigación en Toxicología de la Universidad de Colombia en un solo año pues se reportaron 177 casos de personas que intentaron cometer suicidio y usaron alguno de los rodenticidas que se encuentran en el país y como vemos pues los que más se usaron fueron los carbamatos, concretamente el aldicar que ahora hablaremos de él, después intentaron usar los anticoagulantes en un 29% y después el famoso guayaquil pirata que es el fluoracetato sódico y como veis pues este estudio está publicado en el 2014 y en una tabla pues se recogen la presentación más frecuente de los síntomas causados por cada uno de esos tipos de rodenticidas no vamos a hablar de los síntomas, aquí los tenéis en este estudio si queréis verlos más lentamente simplemente pues pongo aquí esta tabla para que veáis que son bastante serios los síntomas y obviamente pues pueden causar la muerte en cada uno de ellos el primero de ellos como digo es el aldicarp que es un rodenticida también se usa como insecticida del grupo de los carbamatos no es legal, es pirata, lo vais a encontrar con el nombre de campeón en papeletas y en México y en el Caribe pues lo llaman tres pasitos y os podéis imaginar por qué actúa tan rápido que al poco de la ingestión pues el animal da unos pocos pasos y se cae muerto es extremadamente tóxico con una dosis letal de 50 de tan solo 0,84 miligramos por kilo por la vía oral en la rata y el mecanismo de acción es por inhibición de la acetilcolinesterasa como otros carbamatos y lo mismo que decíamos para los insecticidas organofosforados y carbamatos como digo los síntomas se presentan inmediatamente y son prácticamente sistémicos por todo el cuerpo va a haber sudoración, tremores, fasciculaciones que son básicamente lo mismo que contracciones musculares generalizadas por la estimulación nicotínica el animal va a tener náuseas o vómitos y pues la persona o el animal se va a morir por broncoconstricción y parálisis de los músculos inspiratorios es decir que se va a morir básicamente por un asfixiado del punto de vista medioambiental la agencia del medioambiente americana lo retiró del mercado hace unos cuantos años porque básicamente pues cuando se usa en agricultura producía mucha mortandad en todas las especies salvajes y de hecho pues es muy soluble en agua es total que cuando se usa en agricultura se va a básicamente con el agua de escorrentía va a contaminar los lagos y ríos y también pues va a matar todo tipo de insectos beneficiosos como os podéis imaginar por ejemplo las abejas no solo los insectos a los que va destinado en las plagas bueno si pasamos a hablar de otro reenticida pirata que tenemos en Colombia tenemos el infame guayaquil pirata que es el floracitato sódico que viene en viales de color azulado como vemos en la imagen superior derecha y aunque la etiqueta diga que existe un antídoto pues eso no es verdad la verdad es que el tratamiento va a consistir en cortarle las convulsiones al animal y en cuanto antes y básicamente contrarrestarle la acidosis y normalmente para cuando eso ocurre y llegamos al veterinario pues ya es tarde porque el animal lleva mucho tiempo convulsionando y el daño pues es irreversible en el cerebro como vemos aquí la molécula es muy pequeña y aparte es neutra con lo que se absorbe muy rápidamente incluso en el estómago aquí os voy a mostrar un perro que de un caso que me llamaron a investigar en un corregimiento de Santa Rosa de alguien pues que estaba intoxicando todos los perros y gatos y las autoridades pues creían que era un brote de rabia este es un perro y a los pocos minutos básicamente de de la ingestión pues está teniendo una crisis convulsiva generalizada como veis y acaba con rigidez espástica de todas las extremidades obviamente pues el animal tiene una crisis y acaba muriendo por anoxia cerebral este animal pues está inconsciente porque tiene convulsiones pero sabe Dios cuánto está sufriendo obviamente eso es no lo sabemos y es una lástima pues que haya productos como este y que haya gente sin escrúpulos pues que puede usarlo para hacer cosas así bueno si seguimos hablando decíamos que podemos decir que el floroacetato sódico es muy soluble en agua la única diferencia que tiene con el acetato sódico es que se ha sustituido un hidrógeno por un flúor en USAF si vemos se prohibió en el año 1972 y no es selectivo es decir que mata cualquier ser vivo que use oxígeno con respecto a la toxicidad secundaria nos referimos a que si un animal no muere y después llega a otro y consume el cadáver pues también puede morir con los restos que queden del mata ratas en el cadáver ¿por qué digo que no es selectivo? aquí lo tenemos a suave bloqueando el ciclo de Krebs que es donde se genera la energía de las células y prácticamente pues todos los seres vivos tenemos el ciclo de Krebs como vemos el fluoroacetato entra dentro del ciclo y la enzima aconitasa en vez de usar el aje 5A se une al fluorocitrato de tal manera que ese citrato pues no se va a poder convertir en el siguiente paso que es el isocitrato total que básicamente se va a parar el ciclo de Krebs no se va a producir energía en la célula que como sabéis es el ATP que es necesario para que funcione la célula bueno en esta tabla pues vemos las dosis mínimas letales para muchas especies y la dosis letal 50 y lo que os quiero mostrar es que hay mucha diferencia entre unas especies y otras ¿cuál es la especie más susceptible con gran diferencia? pues el perro si vemos la dosis es de 0.06 miligramos por kilo y con eso podemos matar un perro eso prácticamente es nada por decirlo de alguna manera fíjense que no hay ninguna otra especie que haya un 0 después del 0 solo el perro es decir que esta sustancia es extremada extremadamente tóxica para el perro para el gato está por debajo de un miligramo por kilo o sea que también es extremadamente tóxica aunque obviamente no tanto como para el perro ¿y cuál sería la especie más resistente? pues si miramos aquí prácticamente la trucha que está por encima de 500 miligramos por kilo y después pues vendrían quizás los faul que son por ejemplo las codornices 30 miligramos por kilo y después vendría el ratón los ratones que son 8 miligramos por kilo que es la dosis letal 50 tengo que decir que hay obviamente otras sustancias que pueden producir convulsiones y se puede confundir el cuadro con el flotato sódico pero hay una cosa que lo hace distintivo a los demás agentes convulsivos y es lo que pongo aquí antes de echarse el animal a convulsionar después de la ingestión esos perros tienen una fase de corridas si queréis en línea recta o si está por ejemplo encerrado en un habitáculo pues va a estar básicamente va a dar corridas como loco en ese perímetro y a diferencia de otros como la estrisnina pues los perros corren y ladran como digo continuamente por 10-15 minutos y la gente pues aquí cuando hablas con ellos o si los veis los perros dicen que le entra un desespero al final pues esos animales van a estar ciegos por el daño cerebral y obviamente pues se van a morir por una anoxia cerebral a diferencia de la estrisnina pues nos muestran la hiperestesia que es una hipersensibilidad a cualquier estímulo externo y otra cosa es que si defecan y tienen misiones persistentes sin éxito y eso pues cuando se hace la si queréis la necrosia pues básicamente se va a ver que no hay nada en el recto y también el estómago pues está vacío como digo pues la muerte suele ocurrir a las pocas horas dos o tres horas de la ingestión por último pues vamos a hablar de los matarratas que si son los los legales y que son los que se venden con registro ICA y que son los anticoagulantes como veis pues hay muchas marcas y muchos principios activos distintos pero todos ellos pues actúan igual y vienen en distintas formas aquí he puesto alguno hay bloques de hasta 50 gramos ahí los hay en forma de pellets o en forma de gránulos en fin aquí tenéis alguno de los que he encontrado comercializados en Colombia el melilotu o treble dulce es una planta forrajera y se descubrió por primera vez en el año 1920 que cuando se contamina con hongos esa planta pues puede convertir la cumarina que es un componente natural de la planta en dicumarol que es la toxina con efecto anticoagulante y esa es la que intoxicaba a las vacas y se producía pues un cuadro de hemorragia que era mortal para las vacas de hecho pues a partir de esa molécula de dicumarol se sintetizó la guarfarina que es el primer anticoagulante que se comercializó y después pues vinieron otros rodenticidas que son aún más potentes que la guarfarina el problema de esta planta como digo es que cuando se cosecha en condiciones de alta humedad y sobre todo cuando han crecido hongos es que se favorece la formación del anticoagulante dicumarol y a partir de ese compuesto no tóxico que es la cumarina pues lo interesante es que en potrero pues no produce problemas y es un riesgo cuando se ha cosechado y se ofrece en forraje bueno ¿cómo actúan los anticoagulantes? pues todos ellos lo hacen de la misma manera y concretamente lo hacen inhibiendo una enzima en el hígado que es la vitamina K epóxido reductasa que se encarga pues de reciclar la vitamina K cuando se ha usado para la síntesis de cuatro factores de la coagulación que los tenéis aquí que son los factores 2, 7, 9 y 10 es decir que esa enzima básicamente no va a estar activa y por tanto pues la vitamina K se va a agotar y no se van a formar esos factores de la coagulación y por tanto pues con el tiempo pues el animal no va a poder coagular la sangre y cuando tenga cualquier golpe o herida pues se va se va a producir una hemorragia pequeña ya sea y por ahí pues se va a desangrar y morir el animal ¿cuánto tiempo va a transcurrir eso no ocurrir? pues normalmente varios días desde la ingestión puede oscilar de tres a una semana o más dependiendo de como digo desde la ingestión por supuesto si damos vitamina K pues el animal lo vamos a tener protegido y ese pues es el antídoto perfecto de este tipo de matarratas aquí tenemos la toxicidad de quizás el anticoagulante más potente que existe de todos ellos que es el Brudifacum como vemos es extremadamente tóxico para el perro con una dosis letal 50 de solo 0.25 miligramos por kilo yo creo que se han quedado aquí se han equivocado con respecto al gato no creo que el gato requiera 25 miligramos por kilo si bien si es verdad que es mucho más resistente que el perro como vemos dos cifras en el perro es decir hay 0.25 y un miligramos por kilo cuando vemos dos cifras en la dosis letal 50 probablemente esos valores se han recogido de dos estudios distintos y en este caso pues yo les puedo decir que los animales jóvenes probablemente sean mucho más susceptibles que los viejos o sea que aquí quizás hicieron dos estudios en animales con distintas edades para el perro aquí tenemos el inserto del antígoto de los anticoagulantes de la vitamina K y como vemos pues en las indicaciones dicen que que se usa para el tratamiento de hemorragias causadas por rodenticidas anticoagulantes de acción prolongada o por deficiencia de vitamina K de cualquier índole aquí la dosis está equivocada habría que dar 5 miligramos por kilo de peso vivo diariamente en vez de 0.25 o 2.5 miligramos por kilo que es lo que dicen y tampoco recomendaría darlo por vía intravenosa como dice el inserto porque pues el animal se puede se puede puede tener una hemorragia si lo damos por vía intravenosa por el sitio donde hemos metido la aguja y por ahí y tampoco quizás lo daría por vía intramuscular porque podemos causar un hematoma lo ideal pues sería dar dosis iniciales de 5 miligramos por kilo por vía subcutánea y continuar con 5 miligramos por kilo que se puede dividir en dos tomas diarias con la comida para el mantenimiento por la vía oral al ser una vitamina liposoluble igual que la A la D se absorbe mejor con los ácidos filiares por lo que en este caso si estaría recomendado darlo con la comida como digo por vía intramuscular se puede causar un hematoma al principio hasta que el animal empieza a sintetizar de nuevo los factores de la coagulación y eso pues puede demorarse de 12 a 24 horas y por vía intravenosa lo mismo si vamos a dar al principio pues solo usaría agujas de calibre muy pequeño y por último si existe una hipovolemia acuérdense que las vías intramuscular y subcutánea pues no van a ser buenas vías porque pues la absorción va a ser mala porque no llega mucha sangre a esos sitios bueno con esto pues acabamos este vídeo de plagicidas o pesticidas rodenticidas así que hasta la próxima pues aquí me despido gracias